¿Cuántas veces yo te dije que yo te ocupaba? ¿Cuántas veces yo te dije que necesitaba? ¿Cuántas veces yo te dije que yo te ocupaba? ¿Cuántas veces yo te dije que necesitaba? ¿Cuántas veces yo te dije que necesitaba? ¿Cuántas veces yo te dije que yo te ocupaba? ¿Cuántas veces yo te dije que necesitaba? ¿Cuántas veces yo te ocupaba? ¿Cuántas veces yo te dije que yo te ocupaba? ¿Cuántas veces yo te dije que necesitaba? 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 Gracias.